Ni Sinaloa ayer habló con nosotros y está tan buena la entrevista que teníamos con Elena Lizárraga que vamos a ver otros detalles porque le dice señora de la tercera edad a Lupita Jones y le dice otras barbaridades más. Bueno, estuvo muy chistoso, confirma, fíjense bien, es que ayer se las hicimos... Lo que veníamos diciendo en exclusiva a nosotros. Exactamente, él dice, a ver, como que... ya ven que la Lupita dijo, la persona que dijo golfa, yo no la oí, y luego dice, aparte ya no trabaja aquí. Es la pareja, es la pareja. Bautista, el novio desde el 2015, que se iban a casar en el 2017. Y esta misina, Elena, lo confirma porque lo sabe muy bien y vamos a ratificarlo. La falta de respeto que dijo que todas, incluyo, incluye, te incluye a ti, que todas eran drogadictas, borrachas, que les sabía la historia de atrás. Se me hace muy, de muy mal aspecto de su parte, que ella ha dicho todas esas cosas siendo que ella es mujer y más que ella está como, es como según ella el ejemplo de que empodera a la mujer y ella misma la denigró a todo el país, no nada más a nosotras, a todo mundo, todas las mujeres. Se me hace muy mala onda, pero también la entiendo porque es una señora de la tercera edad que se defiende porque no quiere perder su puesto, pero ella debe de entender que nunca se va a poder pelear contra la juventud, que siempre va a haber niñas que quieran alcanzar sus sueños y no se van a dejar. Y más con el en vivo que ella dio, ella misma, diciendo que la borracha, la drogadicta, la golfa, y aparte, el señor que dijo la golfa, dijo que era de su equipo, no es cierto, es su novio, su esposo, ya no sé qué sea, y lo permite que hablen así de las mujeres. No se me hace justo eso, Javier, y más que ella, según representa como una, pongámoslo así, como una ídola entre todas las mujeres como Miss Universo, ya no tiene el derecho de estar ahí, no se lo merece. Bueno, muy claro, la señora de la tercera edad. Las que somos mujeres sabemos que eso es una bomba directo al ego que te lanzan cuando se refieren a ti como una distinguida señora de la tercera edad, digo, porque es una Miss, porque es una... digo, no, ustedes váyanse al Instagram de Lupita Jones, que por cierto me llama mucho la atención, oye, una mujer tan popular nada más tiene 205.000 seguidores. Pero a ver, ¿por qué tienen que tener a alguien que es de otra época? A ver, no tiene nada que ver con la edad. Vos podés tener 60 años como Madonna y ser más moderna que una chica de 20. La edad no tiene que ver. Pero si sabemos que Lupita Jones huele a añejo, a un coñac, que ya está de modé, old fashion, viejo, viejo, pero no de edad, viejo, que ya se arrugó en su cerebro. Pero es una tipa que no se modernizó. ¿Por qué para darle más futuro al Miss México tiene que haber alguien que tenga ideas modernas? Claro, y como ayer esta chica que entrevistaste convocó a las mises a que la hagan renunciar. Y ojo, hay que acordarnos que Guillermo Post, también para promocionar la venta de su libro no te exhibas como un pen. Puso de ejemplo a Lupita Jones diciendo que tiene todos los agraviantes amenaza. Las pueden demandar a Lupita Jones. Falsos. O sea, le podrían hacer un caso a la pobre Lupita. Mientras tanto, imagen, ¿cómo le pusiste tú desde hace mucho tiempo? Imagen, lava imagen o cómo le pusiste? Lava imagen televisión. Pero imagínense que Lupita tiene la peor imagen para las mujeres mexicanas y encima no le da rating a Grupo Imagen. Porque el rating de este reality está por el piso, señores. La gente le está diciendo no a Gustavo Adolfo, le está diciendo no a Lupita Jones. Eso no es lo que quieren ver los mexicanos en la televisión. Y el rating lo muestra. Y eso del rating, mi amor, salió en los periódicos. O sea, no lo estamos diciendo nosotros que bajó el nivel de audiencia de una manera impresionante. Y a pesar de que ellos mandaron a Luz María Dóriga para que le hiciera una entrevista, que ojo, por ahí también ya salió el peine. Que el productor, esto lo vi, creo que lo dijo Larguenderito, que el productor le dijo, no, no quiero la entrevista. O sea, él no mandó de Sal y el Sol a Luz María que la entrevistara. Pero que esta orden le vino desde gerencia. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que también ya la gerencia no les está importando todo esto. Esto es para que a Lupita, en verdad, se le ponga una sanción fuerte. Porque aparte en su disculpa, fíjense, toda la entrevista que nos dio a nosotros y que ha dado en otros medios, dice que ellas le vienen diciendo muchas cosas. O sea, no ha sido de corazón. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Vida!